¿Qué es el deseo de tener hijos con otra persona? Hay muchas mujeres que afrontan la maternidad solas, entonces vienen y hacemos o bien fecundación in vitro con semen de donante o inseminación de donante y tienen sus hijos sin tener que contar con una pareja. Aquí también hacemos seguimientos de embarazo, hacemos partos en la Santísima Trinidad, hacemos también ecografías en tres y cuatro dimensiones, ecografías morfológicas en las que descartamos malformaciones en los embriones, en los fetos. También hacemos planificación familiar, ponemos dius, damos píldoras, hacemos controles de mama, hacemos ecografías mamarias, en fin, que abarcamos todas las edades y todos los problemas de la mujer y de la pareja. También hacemos diagnóstico genético preimplantacional, es decir, sabemos genéticamente si los embriones que ponemos son sanos o no. Esto cuando se hace, pues cuando hay abortos de repetición, cuando la mujer tiene una edad avanzada o cuando hay enfermedades transmisibles a la descendencia, es decir, que queramos evitar que el niño que vayamos a tener sea enfermo. Por ejemplo, cánceres de mama familiares o una enfermedad grave que se manifieste en la infancia y que se mueran, una leucemia familiar, algún problema de ese tipo, alguna hemofilia, cosas de ese tipo hoy día se pueden erradicar. ¿Qué es la ecografía? Es decir, que ha salido hace dos o tres años, entonces eso sí que es lo más nuevo que hay ahora mismo en todas las clínicas de reproducción, bueno, en todas no, en las clínicas de reproducción asistida que realmente dan mucha calidad, porque antes lo que se hacía era poner los embriones en día segundo o tercero de vida, porque no tenías suficiente capacidad para llevarlo a día quinto de vida. Entonces, con esto lo que hacemos es semejar un útero materno y poder hacer el mismo ambiente hasta que llega el quinto día. Entonces, los que llegan ahí son de muy buena calidad. Entonces, te da mucha información sobre qué está pasando dentro del útero y por qué no se embaraza la gente, y sobre todo porque hay determinados embriones que separan y otros no. El Embrioscope es un incubador de embriones que graba imágenes y vídeos del desarrollo de embrionario, y graba imágenes desde el momento de la fecundación del embrión hasta que se transfiere este al útero de la mujer. Entonces, tenemos, digamos, un vídeo completo de todo el desarrollo del embrión. Eso nos permite evaluar mejor todo el desarrollo embrionario, no tener que sacar el embrión del incubador, con todas las ventajas que eso tiene. Primero, que permite hacer las grabaciones del desarrollo embrionario, lo cual evita tener que sacar el embrión del incubador. Esto con un incubador convencional no se podría hacer, tendrías que sacar el embrión todos los días para evaluar el desarrollo. Entonces, esto que nos permite, nos permite que las condiciones del medio de cultivo sean mucho más estables. Por ejemplo, el pH, la temperatura, todo eso resulta mucho más estable y para el embrión, pues por supuesto, mucho más favorable. Y luego, hay otra parte de la cual también nos beneficiamos, que es que el Embrioscope permite evaluar, digamos, la cinética de desarrollo del embrión. Esto lo permite asociar a la clasificación morfológica que ya existía antes, una clasificación cinética, que está basada en el desarrollo del embrión, digamos, en las divisiones, en el momento en que tienen las divisiones del embrión. Con esas dos clasificaciones, digamos, la cinética y la morfológica, podemos hacer una evaluación mucho más completa del embrión. Y eso nos permite seleccionar mucho mejor el embrión o los embriones que se vayan a transferir a la mujer, digamos, respecto a los incubadores convencionales. En principio, todos los pacientes de fecundación in vitro se pueden beneficiar de esta técnica. Cuando digo fecundación in vitro, pues incluyo ICSI, pacientes de donación de bocitos, o sea, todos los pacientes que vayan a hacer un tratamiento que sea en el laboratorio se pueden beneficiar de esta técnica. Es una parte de la medicina muy agradecida, es decir, es gente joven, sana, que vienen con un deseo y nosotros ponemos la ciencia y nuestros conocimientos a su alcance. Entonces, pues la verdad es que es un paso trascendente en su vida, es tener un hijo que cambia toda tu vida, con lo cual, pues la verdad es que la gente confía en nosotros y la verdad es que sí, se crea un vínculo incluso de amistad a lo largo de los años. ¡Gracias!